¡Hola! Estamos en un nuevo video de YouTube. Este vez veremos capítulo 3 de Juego de Churros. Hoy puede ser el último capítulo. Oh, por dios. ¿Estoy caliente o excitado? Creo que las dos cosas sí han vierto a la vez. Nunca presenté la casa que me hizo Mewry. Esta es la casa, literalmente. Esta parte no sé si lo hizo Mewry completamente o lo hizo los chicos. Ya veo, ya veo. Interesante. Quiero ir para afuera y quiero hacer cositas malas. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Mewry, apunto gato blanco. Te rompería cada hueso del cuerpo. Sí, 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 sí. Si fuera Kratos te contaría los ojos. Estaba actuando. ¿Qué carajo? Qué carajo. Qué hijo de puta. Soy Montal, carajo Si, si, si Soy Deadpool Pégame Sita Papi Papi Pégame Me odi Tu me da esta fantasia Que me pegaste como una puta What? Pégame 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 Chicos aquí plato mi cocaína siempre Esto es mi novio Cojamos papi Oye, ¿sómez? Oh sí Uf uf, enseñame lo que sabes de Minecraft Estoy traumatizado ¡Peruanos! Hola peruano Dios mío Vendeme mejores cosas Por eso lo compro a Pancho Porque Pancho vende cositas frescas Voy a minar, güey Pero necesito no para mi enemigo más grande ¡Un pollo! ¡Estoy mamadísimo con molluta! ¡Hola! ¡Qué cara! Hola Chicos, acabo de encontrar una especie de Minecraft nueva Sí, sí Una especie que se dio este año Oye, es suave, mira, 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 mira ¿Ves esto? Es el amarillo Me recuerda a un villano de Spiderman que no ha salido ¡Mira! ¡Qué cosita es el amarillo! ¡Ay cosita! No, no, no Sería feo que alguien... ¡Ay, qué cosita! ¡Muele! ¡Oye al infierno! ¡Oye! 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 Si, si Me gusté con un furo Si, si Si, si Tenía dos opciones Quemarlo, vivo o no Pero como soy humilde No lo voy a hacer nada Ahora, la musiquita De lunes a domingo voy todo viciado La torcha peña y la luz por todos los lados Picando y picando y yo no he encontrado Uh, uh, me encanta mirar Mucha gente, esta bruja se está matando Pediéndome la leche ¡Ay! 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 ¡Que soy pendejo la mano! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¿Para que tira las cosas? O sea... Dios mío, la lógica... ¡Corre! Momentos después ¡Ay! ¡No me peguen! Momentos después ¿Dónde estás? ¡No huyas, cobarde! ¡Ya me perdí! Bueno ¡Santa vaca! ¡Santa vaca, Jimmy! ¿Más tarde? ¿Para cuándo la coca? Eh... ¿Para cuándo tenga la plata? ¿Qué quieres, puta? Y mi premium ¡Conse minutos después! ¡Hijo de puta! ¡Bastadlo de mierda! ¡Ah! ¿Eso es lo que estoy haciendo? ¡Ya, ya, ya! ¡Alex! ¡Alex Senpai! ¡Gay! ¡Conténete! 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 ¡Totén! 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 ¡Esperate! ¡Esta fue ex! Pancho, 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 di... Di una frase basada para el video No sé... Me agarraste en curva... ¿Qué puedo decir? ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¿Cuándo vas a confirmar vuestro amor? ¿Cuál? ¿Cuándo voy a la crisis? Bienvenidos al último día, miren El día de hoy vamos a calificar las construcciones que todos nuestros queridos amigos hicieron Y vamos a valorar cuál es la ganadora La mejor construcción, obviamente, fue la mía ¡Ah, sí! ¡Nine! Ok, listo Entonces... Ya lo voto Ala, 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 ¿qué es esta construcción? Alex, ¿puedes explicarnos de qué es tu construcción? Comenzamos... Planificando que fue en menos de 3 minutos... Un conejo de tierra Mi opinión de tu conejo, escucha Está bastante sexy, como tú Ahora... Ninja, vota tú ¿Cuál es la que más te gustó? ¿Cuál es la que me...? ¿Cuál? ¿Cuál? Tres puntos... A ver luego El dos puntos se los das a quién? A... A Alex Y a un punto... A Mewdy Yo sé mis motivos Ok, dos puntos para Alex Disculpa Soy yo, no Y un punto para Mewdy Ok En primer lugar, un punto al de Ninja Digo, gracias por invitarme a esta serie Conoceo un gran pana llamado Homero Que no está acá, obviamente Igualmente con los chicos de siempre Super Pancho Alec Lissi Ustedes Todos, todos No Alec Me lo mama Oja Hola Espero que te haya gustado este video Lo siento por la calidad que tiene, obviamente Es porque... Este video grabé muchos archivos Demasiado contenido que no sirvió Porque era mucho... Igual, como dije en el video Agradezco a los chicos por invitarme Agradezco por tener momentos inovidables en la serie La pasé increíblemente bien Y eso Eso sería todo Entonces, es una serie que la pasé bien Y... Espero que algún momento me invité para la segunda parte Porque dijieron Que era hacer la segunda parte Y ahí se vienen otros tutoriales más épicos ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Sabes qué sé? Le dije Twitter ahí Te suscribes, activa la campanita Y eso, ahora me voy